Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo De Jenshin Impact Y vamos a continuar señores Vale, hay cositas que Más o menos entiendo ahora Que no eran coleccionables como yo pensaba Oye, ¿por qué no suena? ¿Lo de Yelan no suena o qué? El ataque de Yelan no lo he escuchado, tío Ha bugado, esto no son coleccionables, creo O sea, esto es simplemente para recargar la energía de los saurios Cuando utilicemos a uno, pues se recarga la energía El objetivo 100% es venir a esta estatua Pero bueno, vamos a ir ya arriba Vamos a intentar ir arriba Por cierto, he encontrado misiones Porque fuera de grabación está explorando para conseguir Piroculus Y bueno, hay un par o tres de misiones que he hecho Y que saldrán en su vídeo O sea, que si alguien lo quiere ver Pues lo podrá ver en ese vídeo En el vídeo de la misión correspondiente Que ya sabéis que tengo una lista de reproducción De... yo creo que son más de 3000 vídeos De Jenshin O sea, es una barbaridad, tío ¿Y esto qué? Es una barbaridad, eh, señores Pero estoy orgulloso, os lo digo Estoy jodidamente orgulloso Venga, vamos Vale, que hay un cofre sofisticado Sophisticated Venga, Yelan, sube Sube bien, joder Que te pones nerviosa tú sola, coño Venga, para arriba Cerdo Muere, coño Asqueroso Venga Cofre sofisticated Perfecto Pues bueno, vamos a seguir explorando Y alguna misión vamos a hacer, eh Porque la lectura Hay que ir alternando lectura con exploración Si no, para volverse loco, tío Aquí abajo yo creo que algo me queda Vale, aquí tenemos un saurio Y esto es para recargar su energía Vamos a ver Por qué podemos utilizar Esto Entrar Era la F Vale, le he dado a la F Se mueve solo, señores Bueno, esto está guapo, tío Vamos a ir viendo cómo funciona Ah, ha subido solo, tío Vale, está bien saberlo Cómo mola la música, tío La música es espectacular Sencillamente espectacular, señores Os lo digo Hay muchos brillos por ahí, eh Me parece increíble Perfecto Aquí ya podemos utilizar El otro animal O el otro saurio Hostia ¿Tú qué es? Qué de todo, tío Hombre Solsetias Siempre entran Bueno, no sé qué son realmente Pero seguro que entran Vale, vamos a continuar Ahí tenemos Movimiento brusco Y bueno, algún logro también Bueno, ya Los vídeos ya habrán salido Así que He conseguido cositas Que hay que ir avanzando Si no, señores No avanzamos Y he puesto más vídeos al día Porque es que si no, repito No avanzamos Ni acabamos nunca, tío Porque GTA V está ahí pendiente Y Aún tengo cositas pendientes Del Tenkaichi 3, joder Pero tuve que dejar a media Entonces intento ir rápido Aunque creo que cuando subo Más de Tres vídeos al día O no sé qué Creo que ni YouTube Lo notifica, tío O sea, YouTube Solo notifica Castañas A ver Que la generación actual No Claro, es que antes El contenido era mucho Mucho clickbait Mucha basura, tío Me acuerdo Es que no quiero mencionar Algunas cosas, pero Antes se hacía publicidad De auténticas Basuras, tío Antes se hacía un contenido Tan ruin Eh Ah, bueno Tío Tío, no había otro bicharraco aquí Joder Bueno, a ver Aquí abajo hay un punto De teletransporte Pero no sé exactamente Dónde Bueno, vamos a ver Qué nos encontramos aquí Y qué nos depara esto La ulti de Yelan Voy a tener que usarla Intento mantenerla Pero bueno Como tiene buena recarga Pues suelo recuperarla rápido La verdad Vale, entonces El otro punto Está por aquí Supongo que voy a poder Desbloquearlo Perfecto Al menos este punto Sí que puedo desbloquearlo Perfecto Joder Perfecto Hay un piroclus ahí Los piroclus Los he ido recogiendo Fuera de grabación Y por supuesto Que seguiré haciéndolo así Porque Es mucho más cómodo Si tengo que ir recogiéndolos Apuntándolos aquí Y todo el rollo Seguramente Cuando hagamos Alguna misión Y tengamos que pasar Por ciertas zonas Vale Estos Creo que son Para un logro también Así que los vamos a dejar ahí Vamos Esto huele a que hay que derrotarlos Para obtener un logro De momento Los voy a dejar ahí Y esas cosas Ya las iré haciendo yo Tranquilamente Por mi cuenta Pero huele a que sí Estamos en la zona esta Y aquí Pues Huele a movimiento Señores Huele a mucho movimiento Aquí el tema es Cómo llegamos hasta ese punto Creo que es por aquí Huele a que aquí hay un camino Por debajo Vamos a intentar alcanzar Aquel Punto de teletransporte Y a ver si Casualmente Pues Llegamos a alguna misión Hay una misión por ahí También En aquella dirección Así que Yo creo que vamos a ir A activar aquella Hostia Vale Cuidado Aquí hay movimiento Adelante Yelan Perfecto Hay un cofre ahí Bien bonito Perfectito Perfectito Capullito Perfectito Capullito Super capullazo Venga Ahí tenemos Cofre Sophisticated Lo que tú digas Yelan Lo que tú digas Vale Podemos Vamos a utilizar Lo que pasa Lo que pasa es que Necesito utilizar La E Pero no sé Tío Hay cosas que aún Se me escapan Lo que pasa es que Hay otras que O sea Yo para ir para allí Le doy a la E Pam Voy para allí Y ya no puedo Utilizarla más O sea Que yo creo que es porque Algo falla Y no sé qué Pero bueno Todo es cuestión De ir probando Hasta descubrir Lo que ocurre Venga Lo siento Bicharraco Vale Pam Vale Bien Dale duro Yelan A ver Fuera ¿Qué hay por aquí? Por aquí Bueno No creo que haya mucho La verdad Take it easy Take it easy Vale El punto está por ahí Vamos a ver si Lo localizamos Solo espero no coger Ni por accidente Un Piroculus Uf Habrá que escalar Claro Si tuviéramos el otro bicho Lo haríamos rápidamente Pero El otro No sé Si está por aquí cerca Aquí hay uno Genial Venid aquí Guarros Adelante Yelan Es tu momento Madre mía Sí señor Es que ahora se lo pasa bien Junta Yelan Vale Estupendo Vamos a utilizarlo Primero cofre verde Apuntamos Está el punto Arriba Señores Jodidamente arriba Vale Pero Vamos a poder Atravesar esta pared Ahí dentro Espero que no haya nada Pero Bueno Llegaremos antes Hombre El punto este Está arriba Y al estar arriba Señores Es indispensable Desbloquearlo Ya Tío 100% Hay un cofre Arriba Además Estupendo Voy a poner Cofre Pam Pero este punto Es ideal Porque Hostia Chaval Estamos muy elevados Y Todos los puntos Que sean elevados Facilitan mucho Vale Vamos a ir aquí Sí, sí Facilitan muchísimo El tema De la exploración Nos ahorramos Tener que escalar De nuevo Perfecto Bueno Pues a ver Qué tal Esa misión A ver Qué nos depara A ver Si Yelan Puedo utilizar Ahí Pam Pam Bien Joder Vamos A tu casa Picharraco No lo voy a utilizar Desde aquí Porque Para escalar Va bien Pero Para ir por Tierra Va muy lento Y obviamente Teniendo Escaras Llegamos antes No he podido No he podido Coger Ni uno Es que Es tan Asqueroso Vale Cuidado A ver Si mi querida Yelan Eh Cerdo Bien Ahora sí A comer Hostia Yelan Hay que usar La ulti Yelan Porque ella También se cura A sí misma A ver Vale Estamos cerca Ya del otro Punto Está ahí Perfecto Perfecto Vale Estas flores No sé Serán farmeado Para alguien Pero no sé Para quién Vale Yo fuera de grabación Conseguí traer Esta cría Con la otra No sé si esto Llevará logro Pero es que Como estaba recogiendo Un piroculus Y de repente Me encuentro Esa situación Pues Lo aproveché Y lo hice Vamos a intentar Venir a esta misión No sé Qué nos deparará Pero Vamos a acercarnos Vamos a enfocar El mapa Y a ver Qué pasa Coño Yelan No te choques Vale Está por ahí Hostia Hay cofres Cofres potentes Creo que la misión Está por abajo Por cierto Por cierto Fuera de grabación También Ascendí Ya El nivel De mundo Así que Ahora Obviamente Los enemigos Están A un nivel Superior Venga Venga va Cuidado Perfecto Hombre Claro Ahora Al haber ascendido El mundo Será más fácil Intuyo yo Que nos den Mejores cosas Esto Qué es Tío Este lugar A qué huele Tío Tu vid Me cago Menos mal Pensaba que Me había esquivado El golpe Oye Este no me ha dado Nada Qué cerdo Tío Bueno Vamos abajo Porque Abajo está la misión Un momento Aquí hay que dejar algo Un momento Me chanceniza Esto no sé qué es Tío Pero ya lo encontraremos Abajo está la misión A ver dónde Tío Vale Pues está ahí Cerca de ese punto De teletransporte Así que Vamos a Acercarnos A hacer el ritual Bien Pues aquí tenemos Una misión Señores De acuerdo En la parte inferior Vamos a ver Qué nos depara Tenemos que hablar Con este Voy a dejar Esto desbloqueado Buenos días Compañero ¿Quién eres? Lo que tenemos Aquí es un grave Problema Qué mala fortuna Aunque como comienzo De una historia Es de lo más interesante Tito 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 El viejo Cuentacuentos De la tribu Relato El día en que La tierra Entera Se estremeció Vi con mis propios ojos Como la colosal Sombra Aguja Caía hacia las profundidades Y así fue como empezó La calamidad Pero ¿Qué está diciendo Este tipo? Ah sí Fue muy lento Y solo se percató De su presencia Cuando ya estaba Demasiado cerca Esa es una frase Que me llamó Bastante la atención De la historia Que he estado Leyendo últimamente Aunque si me preguntan A mí Escuchar escondidas No es una gran virtud Pero si eres tú El que habla Voz en grito Ah sí Qué bochorro ¿Y este tipo de aquí? ¿De dónde sale? Este saurio Que habla por los foresteros Foresteros Cuidado Está bien Qué grupo más extraño Dos foresteros Y un pequeño Teleptilisaurio Si los viera ese tipo Que anda investigando Costumbres No cabría en sí mismo En lo de la emoción ¿Puedes entender Lo que dice Lentejita? Que si entiendo La lengua de los saurios Nadie es capaz De comprender Lo que dice en pequeña No es como si fuera a decir Hola soy Lentejita Pero pertenezco A los vástagos del eco Y nos relacionamos Con los teleptisaurios A diario Si se fijan en su mirada Su postura Y los sonidos que emiten Podrán comprender Lo que quieren expresar Ah sí Se me ha olvidado presentarme Titu Ese es mi nombre Paimon es Paimon Y yo pues Kapuyoski Y ese es Lentejita Bueno Nos hemos presentado Sin pelearnos Eso quiere decir Que ya somos amigos Y como tal Les daré un consejo de amigos Este lugar es muy peligroso ¿Por qué no se marchan Al pueblo de los mananteles? Ahí encontrarán aguas termales Música relajante Y muchachas en trajes de baño Aquí solo hallarán Unos cuantos pilares De piedra grandes ¿No les parece aburrido? ¿Qué haces aquí entonces? Estoy a cargo de cuidar Este pilar de aquí Lleva una temporada Bastante mal El espíritu de la sombra Aguja se fue debilitando Y la sombra Que debía permanecer aquí Clavada se fue escabullendo En silencio Ese tampoco sería Un mal comienzo Para la historia ¿Mmm? Ah perdón Solo estaba pensando La historia Yo soy el encargado De contar relatos De la tribu Llevo muchos años Dedicándome a eso Y ahora ha llegado El momento de lo Que creé Mis propias historias Ya ando varios días Preocupado por eso Y justo le ha ocurrido Algo a la sombra Agujas Como nos advierte Un antiguo dicho Cuando los humanos Se topan con la mala fortuna Los saurios van detrás ¿Entonces esta piedra Cosas no estén tan mal todavía? Aunque algo inesperado Le ha ocurrido a la sombra aguja Y yo no he podido Hacer nada para evitarlo ¿De verdad hay una solución? Bueno Puedo dar constancia Del suceso como testigo Y al menos contar La historia de lo acontecido Pero eso sería rendirse Aunque Paimon justo Quería preguntar algo ¿Por qué se llaman sombra agujas Esas pilares de piedra? ¿Y qué es esa sombra De que mencionaste? Ay Si estuviera contándole Si estuviera contando la historia A los niños de la tribu Les diría que las Wayop Clavaron aquí las sombra agujas Para atrapar la sombra Del gran rey del volcán Aunque lo que nos cuenta La historia real Es que abajo el pilar Está sellado el abismo En Natland La mayoría de las historias Son así Advertencias entretejidas En forma de narración Toda esa narra Llana de retórica Sirve de metáfora Un momento Entonces ahí abajo Está sellado el abismo Así es Pero recientemente Dos de las tres sombra agujas Más pequeñas Han salido flotando Tal vez cuando la tercera Se desprende A los horrores de abajo Emerjan como si duran Un torrente de agua Se tratara Hostia Hay tres pilares más como este Tres pequeños y uno grande Este es el pilar grande Los demás no tienen El mismo aspecto Espera Entonces según la historia No se resolvería el problema Si volviéramos a clavar Esos dos pilares Hay una idea maravillosa Si fueras la primera persona A la que se le ha ocurrido En realidad Si ya habría ocurrido antes Según cuenta la historia Hicieron lo que propusiste Pero esta vez La situación es más espinosa Tal vez podamos ayudar Si Hemos resuelto En multitud de situaciones similares De veras No dudo de su poder Eso queda claro Con solo ver la porte De solita al caminar Lo que quiero decir es ¿De verdad quieren ayudarnos? Estamos hablando del abismo Las cosas se pondrán Muy peligrosas No te preocupes No tengo miedo Venga Hasta la entejita Está de acuerdo Así es como el fulgor De las llamas Se abre camino En la oscuridad Los grandes héroes Se alzan orgullosos En tiempos de calamidad Las posibilidades Del ser humano Siempre brillan En momentos así Tal vez esta también Pueda ser una historia increíble Solid posee un aire insólito Incluso entre los seres De las leyendas Que ganas de ver Que sucede Vamos en marcha Vayamos a ver Esas sombras agujas flotantes Bien Así comienza esta misión Se llama Bajo suelos de cuarzo Bueno Pertenece a La sombra de las montañas Dirígete a la sombra aguja Mejor junto a Tintu De acuerdo Pues tenemos que ir Un pelín Más adelante Bueno oye Pues a ver que pasa No está mal esto Han hablado del abismo Por lo tanto La misión No puede estar mal No puede estar mal Señores Ven ahí Cúrate Cookie Que bonita Mi cookie Señor Hombre Se nota ya el nivel 99 Es que esto No que los cojones Voy a tener que usar La ulti de Yelan Otra vez Porque si no No acabamos Aunque utilizar aquí A Neubilet Sería tremendo No sé por qué No se me ha recargado Ya Nada O sea No se ha recargado Nada Pero bueno A ver Cofre sophisticated Perfecto No hay nada más por aquí El bicharraco Lo dejamos ahí Vale pues Toca la inscripción dorada Si Vamos a ver Esto huele bien Huele muy Pero que muy bien Señores Vale Hostia Esta es la primera sombraguja Menor flotante El flojisto sólido Debería estar compacto Pero ahora se encuentra En estado de disgregación La inscripción iridiscente Ha perdido su poder constrictivo La influencia del abismo Lo ha expulsado Hacia el exterior Del pilar de piedra La inscripción iridiscente Era eso lo que emitía Ese brillo dorado Me parece que la había visto antes La había visto antes En Adelant Tal cosa no se trata De un fenómeno común Que cualquier viajero aventurero Puede hallar fácilmente A la inscripción iridiscente Según una antigua leyenda Cuando en estas tierras Todavía no existía El concepto de Adelant Y eran los antiguos dragones Quienes lo gobernaban La inscripción iridiscente Era el lenguaje Con el que Blandean el flojisto La actualidad de nadie Es capaz de comprender El significado oculto Bajo el fulgor Y solo quedan Esos trazos dorados Esparcidos por toda Adelant Como rastro de esos Antiguos dragones Espera Y tu sabes usarlo Pero no como funciona No es posible descifrar El significado de estas inscripciones Pero como el método de empleo Del flojisto es similar Si podemos alcanzar Una comprensión muy superficial Al respecto A ver como lo explico Sería algo parecido A los misteriosos Mecanismos adépticos Que pueden hallarse en Liyu Aunque la gente No comprende del todo Los principios que los hacen funcionar Y quienes saben como usarlos Puede que no sea la mejor analogía Pero a eso me refiero Vale ¿Te duele la barriga? No parece que tenga Nada que ver con su barriga Lentejita Te gusta mucho ese brillo dorado ¿Verdad? Si Eso no se come Pues no A Paimon no le parece algo comestible Pero bueno Ten cuidado Entonces Si queremos bajar La sombra aguja menor Debemos valernos del poder De esa inscripción Indiscente tan brillante Si La inscripción es como una cáscara de huevo Destruida por un abismo en expansión Debemos encontrar los fragmentos de la cáscara Y volver a unirlos Para así poder encerrar en su interior Al abismo que estaba aquí sellado Ah Esa es una mejor analogía que la anterior Si Esa ha sido más fácil de entender Entonces ¿Por qué no comenzamos? Si están listos Toquen la inscripción Bajo la sombra aguja menor E intenten reunir todo el poder disperso Alrededor del pilar de piedra Aunque claro El abismo También No pondrá resistencia Así que tengan cuidado De acuerdo Hay que repararla Vale Pues tenemos que Transferir tu alma A un Tepetlisaurio Entonces supongo que Tendremos que utilizar Esto Vale Entonces habrá que romper esto ¿No? Digo yo Vale Al romper Como que vamos liberando esto Y van reapareciendo más Oye pues está Está guay tío Y aquí tenemos Otro más Vale Hay que meterse aquí ¡Anda! ¡Anda! Automáticamente se mueve No lo muevo yo ¡Ay! No he cogido eso Ah Lo puedo coger aún Ahora sí lo muevo yo Perfecto Que tengo que salir Efectivamente Vale Bueno No hace falta salir Simplemente haciendo click Con el ratón Eso flota creo ¡Hostia! ¡Qué miedo tío! Seguimos vivos ¡Hostia! ¡Qué arma! Rápido entonces Me estás jodiendo la vida Pedazo de hijo de tu madre Vamos a tener que ir rapidísimo A mí no me toquen los huevos Tío En el último momento He fracasado Tío Así que voy a tener que A lo mejor Si me acuerdo Alguna transición Y si no Pues no tío O sea Hay que ir rapidísimo Tío Vale Hay que meterse aquí ¡Pum! Que hemos estado quietos Justamente ahí En mi primer Intento Me he quedado quieto Ahí un rato Vale Perfecto Pam Pam Ahora sí que estoy yendo Bastante rápido La verdad Así que Genial Sube ¡Coño! Perfecto Ahora solo queda este Bien Corre Por abajo Llegamos antes Así que rápidamente Pam Bien Lo hemos hecho rapidísimo Así es como hay que hacerlo Rápido Si no, no da tiempo Vale Enemigos No me preocupan Vamos a darle duro A ver si A ver si Yelan Activa la ulti Joder Bien coño Bien Eso es lo que yo quería Bien Uf Este ya Se nota que Hemos ascendido el nivel Del mundo Se nota además Se nota Voy a intentar utilizar La ulti De mi querida Naida Se acabó No hay más Se acabó Bien, ¿no? Bueno Creo que hemos reparado La inscripción Iridescente Lo han logrado de veras Una faña así Solo aparece en las historias Es increíble También han acallado Esos incensantes ruidos De antes La sombra aguja menor Ha recuperado Su aspecto original Su enorme estructura Ha caído Con un fuerte estruendo Uf No esperaba que hubiera Alguien capaz de lograrlo No será esto un sueño No son reales Sino un producto De mi imaginación Despierta, chaval No digas cosas tan crueles ¿Ves? Paimon ya te había dicho Que Solite era muy fuerte Lentejita también cree Que es genial ¿No te ha afectado el abismo? Oh, valiente guerrero Llegado de tierras lejanas Solo es el abismo Incluso los guerreros Más poderosos de la tribu Deben mantenerse vigilantes Hasta el extremo Cuando combaten contra el abismo Debes de ser Alguien extraordinario Ah, y tal vez Una historia sobre este tema Sea mejor incluso Que las que recopiló Sanhac Sanhacobo Paimon no sabe Quien es ese tal Sanhacobo Pero parece alguien importante ¿No? Para todos los cuentacuentos De las tribus Sanhac es de los augures Viendo Es un personaje digno De gran respeto Aunque ahora la situación Es urgente Ya les sabré más De la historia de Sanhac Cuando tengamos tiempo Vamos a hacer La siguiente sombra aguja frotante Resolvamos el problema Cuenta ante Si así podré Ponerme a escribir esta noche Sombra aguja menor Junto a Titu Bueno, pues la siguiente La tenemos Allí Bueno, pues creo que Esta misión Se centra únicamente En esta zona Esta zona inferior Pues perfecto Vamos para ahí ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí, tío? O sea ¿Por qué estaba ese ahí, tío? Ese no era lentejita, ¿no? Creo que no Bueno Bueno, me van dando Pedazos de hierro ¿Qué ocurre? ¡Hostia! ¡Pam! Bueno, pues ocurre esto Oye Curioso Supongo que lo mostraré En el vídeo De la misión también Bueno, está bien, tío Está muy, pero que muy bien Vale, aquí hay un cofre Ahí no hay nada Un cofre sofisticado Pero todo cuenta Hay que cogerlo Indudablemente Ese cofre Es mío Perfecto Para estar orgulloso, eh Para estar Exageradamente orgulloso Patas de saurio Hemos cogido como Cien, tío Vale Cofre sofisticated Sofisticated Eh, coño ¿Qué ha pasado ahí, juego? No me vaciles No me vaciles Es cara Tira para adelante Anda Aquí No sé Ahí hay otro cofre Pero ahora me da igual eso Hay que ir por aquí De acuerdo De acuerdo De acuerdo Lo capto Lo capto Lo capto Bueno, pues bien, ¿no? ¡Pam! Yo haciendo travesuras Yo haciendo travesuras Voy a intentar curarle con comida ¿Cuánto hace que no cura A un personaje con comida? ¿Qué es esto? Vale, esto debe ser esto De acuerdo A ver, comer Voy a intentar Que el pobre recupere ¿Cuánto hará que no? Claro, que ahora no tengo Un personaje que cure Así que Bueno, nos estamos metiendo Por aquí Huele bien esto Nada mal Aquí hay un punto Que obviamente Voy a recoger Y ya estamos En la siguiente zona No te olvides De tocar eso Pues vamos a tocarlo Repara La inscripción Cuidado Vamos a matar Vamos a matar Este cerdo Vamos a ver Si se me carga La ulti Quieto, quieto Me toca a mí Joder Me toca a mí Guarro No me da nada Qué guarro Auténtico cerdo Tocar Perfecto Pues habrá que ir rápido Igual que el anterior Supongo yo Vale Pero está guapa esta misión Mirad esta potencia bruta Que hay ahí Joder Qué barbaridad Parece que sea una pirámide Pero al revés Invertida Qué extraño Porque el patrón dorado Voy a quitar esto un momento Para pillar una miniatura Potente Sí, yo creo que así ya está bien Vale, pues no aparece la inscripción Que es verdad Eso quiere decir que la inscripción De aquí no solo ha escapado del pilar Sino que está incompleta Tendremos que buscar la parte que falta ¿Y dónde estará? Ni idea Aunque esté fragmentada Debería verse afectada Por el poder constructivo No estará muy lejos Bueno, pues Vamos a localizarla ¿Quieres ir ahí? Vale, pues Por algo quiere ir ahí Hay que hacerle caso A la lentejita He visto que incluso ahora Algunos saurios son capaces De sentir el poder de inscripción Siempre pensé que era un mito Pero quizás sea cierto Parece que la lentejita No es un pequeño Debería normal y corriente Sé que tienes ese talento Pero no te queda mucho Para superar a Paimon Como guía Paimon te ha echado un cumplido Sí, era un cumplido Pero que no se te suba la cabeza Bueno Algún día lo entenderá ¿Vale? El secreto para conseguirlo Es tener paciencia Seguir insistiendo En comunicarse con ellos Para que un humano Comprenda a un usuario Y viceversa Se necesita mucho tiempo Igual que Paimon No se había dado cuenta De alguien Lo siento, lentejita Eso sí Responderlo haces bien rápido Vayamos hacia el lugar Al que querías ir Bueno, pues vamos El tema es Ahí O vamos para ahí Algún día llegaremos Un momento ¿Esta puerta no se abre? Eh Claro Claro Se abre Pero no puedo De acuerdo Estaba bien saberlo Esto nos da moras Pues cuidado Porque hay que romper esto Creo que esto era con Piro ¿No? No Esto se puede romper tal cual A golpetazo limpio Vale Necesitamos Una criatura ¿Dónde está mi teleptisaurio? ¿Cómo lo puedo utilizar? Ahí abajo Vale Entonces vamos a venir aquí Y vamos para arriba Y nos vamos a meter Pues justamente ahí A ver que nos depara esto Señores De momento No está siendo Algo extremadamente complicado La verdad O sea que Primero hay que localizar La parte que falta Vale Aquí tenemos Enemigos Venga ¡Pum! Perfecto Aquí tenemos Un cofre sofisticado Bien bonito Hay un punto De teletransporte No muy lejos Uy ¿Y el bicho este? Vale Pues Voy a ir yo Por mi cuenta A ver si encontramos Algo Bueno Vamos a intentar A ver por aquí No Por aquí no hay nada Tiene que ser por ahí Pues vamos a utilizar A este Vamos a seguir Ya hemos derrotado A los enemigos Y la flecha Indica hacia allí Por lo tanto Hay que ir para allí Y aquí Está guay La flecha ¿Y ahora qué? Busca la inscripción Vale Vamos a intentar Pues Derrotarlos A todos ¿Se me ha hecho Pequeñito ¿A no? Ya decía yo Venga Sal Y A por ellos Perfecto Guarrindongo Ven aquí Derrotados Aquí no hay nada Hmm ¿Excavar? ¿Excavar? Encuentra la forma De descender Pues Eh Hay que hacer click Con el ratón Coño Vale Un cofre Común Voy a intentar Poner Cofre Cavar Voy a ponerlo Vale Entonces Por aquí tiene que estar El tema Ah Uh No Piróculus He encontrado Pues voy a hacer un ritual ¿Cómo se llama la misión esta? La sombra de las montañas De acuerdo Bien pues Durante la misión La sombra de las montañas Vamos a ir descendiendo Por todo este recorrido De acuerdo Y aquí hay un piróculus Por lo tanto A por él Y ya está De acuerdo Así lo hago Porque si no Piro Uno Minuto Treinta y cinco Lo voy a dejar ahí Voy a ponerlo así Y ya está Vale Vamos a salir Me dejas Joder La Q De queso Vale Estos ya están Con El elemento Hidro Así que Vamos a repartir Castañas Con mi querida Naida Perfecto Bueno Pues estamos Aquí abajo Es el único Piróculus Que he cogido En el vídeo Y supongo Que va a ser El único Que cogeremos Bueno De momento El objetivo Es seguir avanzando Por aquí Pelear aquí Es complicado Estamos en el agua Vale Pues Habrá que seguir Subiendo Por aquí A ver Adelante Es cara Confío en ti Vale Pues Pues vamos A tocarla Claro que sí Joder Ahí está En el centro Hostia De repente El agua Pues sí Hostia Vale Aquí tenemos A un nuevo Bicho Tío Un nuevo Tamposaurio Aquí hay algo Que brilla ¿Cómo Desciendo? No tengo ni idea Tío ¿Cómo Desciendo? ¿Cuál es el botón Para descender? A ver Sale algo aquí No solo puede saltar También puede utilizar El acuador Para avanzar Pues no tengo ni idea Tío A lo mejor Es simplemente Tocar esto No A lo mejor Hay que venir aquí Un momento ¿En serio? Entonces ese tipo Es Vale Pues vamos a tocar Este mecanismo Vale Ha vuelto a bajar El nivel del agua Estupendo Tuque cerdo El mecanismo Se ha roto Hostia Adiós Kiku Kiku Sí Kuki Kiku Madre mía A ver Bueno Allí tenemos El objeto este Lo voy a pillar Que nos da moras Y Habrá que meterse Por aquí Esto se tendrá Que romper Yo creo ¡Ajá! Hostia Vale Se está rompiendo Todo Hostia Que bonito Adelante Vámonos Pues aquí Habrá otro Pyroculus Bueno Pues voy a hacer otra Cosita Esto se podrá abrir ¿No? Tiene que haber algún interruptor aquí Sin duda Vas a ver ¿Vas a ver dónde está? Voy a hacer el ritual También de esto Bien Pues a continuación Del anterior Pyroculus Y en la misma misión Si seguimos avanzando más Aquí Podremos alcanzar Este Pyroculus Atapum De acuerdo Pues este va a ser el segundo A lo mejor ya no habrán más Yo creo que ya no habrán más La verdad Bueno Sigamos por aquí Donde estaba el Pyroculus Hostia Cuidado Perfecto Pam, 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 pim Pum, pum Acá ha muerto Kuki Es verdad No sé si me acordaba Venga, fuera Perfecto Pues a ver ¿Qué hay por aquí? Hay que romper eso No está como para Mucho Movimiento Kuki Pero Es la única Que puede romper esto Perfecto Y un buen cofre Sofisticado Que me llevo ahora mismo Pues el cofre Pam Pues ahí delante Señores Está el tema Hostia Cuidado No sirve de nada romper esto O sea, a lo mejor al romper eso Se habría roto antes las rocas Pero bueno Eh, cuidado Esto es para abrir la puerta Por la que hemos estado Hace un momentín Bueno, tocamos esto Sigue la inscripción Hasta la sombra aguja menor ¿Y dónde hay que ir? ¿Qué cojones? ¿Cómo he llegado ya hasta ahí? ¡Juego! Necesito tu colaboración, tío Poder utilizar A lo mejor tengo que utilizar Al bicho este O a lo mejor hay que subir por aquí ¡Hostia! Un momento Aquí dentro ¿Qué? ¿Hay algo? No hay nada, ¿verdad? ¡Hostia! Aquí arriba Tenemos este Bueno, vamos a ver Si utilizando el bicho Puedo hacer algo No lo sé Vale Vale, con el bicho Y encima sale un logro, tío Hay que utilizar el bicho Y meterse en ese lugar Y automáticamente Nos movemos ¡Qué bonito! ¡Viva el amor! Bueno, pues ¡Hostia! Vale, lo primero Esto El logro Cuidadito Planeando a toda velocidad Sube por primera vez A una senda espiritual Pues ya está Vamos ahora sí A abrir el cofre Está guay Que se puedan abrir Los cofres También con el Saurio En nuestro poder Llave de metal roja Esta llave hace falta Justo para esto Creo yo Bueno, para esto no Pero para abrir Una puerta que había Por ahí Sin duda, tío A ver dónde era, tío Voy a intentar Con Skar ahí rápido A ver un lugar Para abrirla Vale, de aquí venimos Pero Aquí había algo más Aquí abajo seguro que hay algo Un momento No tengo ni ninguna duda Me ha aparecido ver un brillo Antes, además ¿Y esto qué es? Ah, esto no es nada Ah, bueno El brillo es un Un champiñón, tío Bah Estafadísimo, señores Le voy a dar un champiñón En toda la cara Un piñón No un champiñón Bueno, sí Hay que venir por aquí Cien por cien ¿Y dónde estaba la puerta? A lo mejor hay que seguir por ahí Y ya está Bueno, pues vamos por aquí Correcto Sigamos Vaya misióncita, eh Potentilla Ah, vale Estamos retrocediendo Y aquí es donde estaba Lo de la puerta, creo En un lugar de aquí Estaba el lugar para utilizar La puerta Bueno, pues genial Ahora la cáscara de huevo Debería estar completa, ¿verdad? Pues ahora ya Sí Completar el ritual sellado Perfecto Pues a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Cuidado Destruir los pilares Espirales Espirales, sí ¡Uh! Hay que recoger poder Rápido Bueno, no sé si es lo de antes Pero Lo vamos a intentar, eh A ver que ¿En qué consiste esto? Vale, rotísimo Vamos a intentar Ir por abajo Que es más rápido Vale, rápido Por favor Yo confío en ti Lentejita ¿De qué sirve romper esto? La verdad es que no lo sé Tío Perfecto Bueno, pues bien Eh, cuidado Que se está Abriendo El suelo, tío ¡Ay, ay, ay! Coño Creo que me la voy a pegar Eh, hay que entrar Pues entramos Creo que no lo estamos haciendo mal Vale, esto Ahí, perfecto Ahora sigo yo Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo, señores ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Tengo miedo ¡Sube, coño! No me jodas ahora, eh Oye, esto Le debe quedar poquito ya, ¿no? Dios Tengo un poco de miedo, eh Creo que el objetivo Era entrar aquí Entra Entra, cojones Si no, no acabamos nunca, tío Bien, lo hemos conseguido La primera ¡Sí, señor! Toma Os lo dedico, chavales ¡Uf! Hostia, no veas, eh Ha estado guapo, eh El cambio constante de... De este lugar Vale, se ha abierto un lugar Pero aún falta encontrar la puerta aquella, tío Lo han conseguido Las dos sombragujas menores Vuelvan a estar clavadas en la tierra Buen trabajo Aplausos, quiero aplausos Si pudiera daría palmas hasta que se me cayera las manos Pero te ruego que me perdones si no lo hago Ya que luego tendré que usarlas para escribir una historia Pero te aseguro que en mi mente estoy aplaudiendo tan fuerte Que solo me queda una tristra de huesos por manos Ehm... Paimon se le va a poner la piel de gallina Ah, sí, yo que pensaba que a los niños de hoy en día Les agradaría un tipo de historia de temática más oscura Al ver las sombragujas menores clavadas en la tierra una vez más Siento como si me quitara de encima una carga del tamaño de un volcán Según una larga tradición Después de examinar la tercera sombraguja menor Debemos asegurarnos de que la gran sombraguja Se encuentre en buenas condiciones Sí podremos garantizar que la tribu no se vea afectada por el abismo Por mucho tiempo Después de eso no debería haber ningún problema al acecho Así que podrían acompañarme Me gustaría charlar con grandes héroes como ustedes Así podré incluirnos en las historias de nuestra tribu Asegúrate entonces de incluir a Paimon en tu historia A Paimon le gustaría que le presentaras Como una valiente y fiera guerrera Alta como una montaña A mí alto como dos montañas Este saurín ¿Qué significa que rujas tres veces seguidas? Que tú quieres ser tan alta como tres montañas ¡Perfecto! No seas tan avaricioso, lentejita Hombre, pobrete, que no esté triste, joder Venga, va Vengan a investigar la sombraguja menor que falta Con el pobre pequeño Titu Tan alto como solo como una persona Bueno, pues la tercera, ¿no? La siguiente está, pues... Justamente allí Bueno, a ver si da tiempo y lo hacemos hoy Primero quiero... ¿Dónde estaba el lugar? Aquel tío El de la puerta, ¿dónde estaba, tío? Hostia Ah, era ahí creo Era aquí, ¿verdad? Era aquí ¡Señores! Antes de partir Aquí tenemos la opción De utilizar Este Porque aquí hay un cofre valioso Bueno, 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 hay más cosas Cofre común Sofisticado Bueno, no, era común también ¡Y valioso! Señores Pues esto es importante Antes de ir para allí Hombre, esta puerta Yo la voy a mostrar en la misión también Cofre por tres Y no sé si habrá algo más escondido aquí Huela que ya está, ¿no? ¿Puedo apagar esto? ¡Puedo apagarlo! Pero no cambia nada Bueno, pues ya está Bueno Menos mal que lo hemos descubierto En el último momento Aunque sea Bueno, ahora el objetivo Es intentar llegar hasta arriba Y, bueno Irnos de aquí Vamos a ver si nos vamos Señores Vamos a ver si nos vamos Perfecto Pues hay un punto de teletransporte Que está por arriba Pero Un momento El objetivo es ir Por el otro lado, cojones ¿Qué me estás contando, hostia? Claro, esta es la Ah, esto es lo que se ha abierto antes, creo Este camino Perfecto Pues el camino Lo vamos a seguir ahora ¡Hostia! Estamos obligados a llevar a A un tepetlisaurio Vale, tenemos sí o sí Que llevar Al tepetlisaurio ¿Eh? ¡Hostia! Cuidado Pues menos mal que Lo he puesto Cofre de cavar Vale, a ver Sigamos Esto se puede romper Esto se puede romper Se puede romper Protogema por Dofone ¿Qué me estás contando? Eso de Protogema ¿De qué era, tío? Entrar Adelante Bueno, pues Con el tepetlisaurio Vamos más rápidos Obviamente Es ahí Es ahí Perfecto Ya hemos llegado Estamos en la superficie ¡Qué bonito! ¡Viva el amor! Vale, entonces Por aquí estaba el... ¡Uh, ahí arriba ¿Cómo llego yo? Imbuir de flojisto Vale, no sé para qué hemos conseguido hacer esto Sinceramente Voy a intentar derrotarte, cerdo Espero que dé tiempo Voy a acabar la misión Pueda con Kuki Y que se me muere, tío Vive al límite No sé para qué hemos conseguido hacer eso La verdad Investigar Esta zona es rica en fragmentos inestables Se aconseja sumo cuidado Bueno, pues iremos con sumo cuidado O cuidado sumo Es ahí No es aquí Pero a ver qué hay por aquí Ahí hay un cofre Un momento Vale, aquí esto se podrá Podré excavar, ¿no? Con el bicho Creo que hay un logro relacionado Con una criatura que vimos en el anterior ¡Hostia! Haciendo trampa Yo creo que esto Está planeado para no hacerlo así Para utilizar al... Sí Al Teglisaurio E ir por debajo Lo vamos a hacer Para ver cómo funciona Rápidamente Sigo sin entender esto ¿Para qué es, tío? Para subir por aquí Llegar por aquí Y caerse, claro No, caerse no, pero... No sé exactamente A lo mejor es que tengo que hacerlo desde aquí Pero, tío Esto está como el culo, ¿eh? Esto va como el culín La verdad Pues nada, oye Que te den Pero hay algo que hacer ahí, tío No tengo suficiente poder, ¿eh? Vale Esto me hará ganar poder, ¿no? Sí, efectivamente Bueno, a ver si puedo hacer algo ya Vamos a venir aquí Y desde aquí Conseguiríamos... Ah, entrar hasta aquí Y esto sirve para el punto ¡Hostia! Perfecto Tener este punto Pues es una maravilla Os lo digo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vale, lo voy a dejar activo esto Vamos a salir Y ahora vamos a continuar Por supuesto Esto huele a algo, ¿eh? A lo mejor es un logro, tío Si me han desplazado No sé, tío Cuidado que Encima me van a matar a Naida, tío Tío, eh Tengo a los personajes medio muertos, ¿eh? Hay que decirlo Voy a darles de comer Porque esto No es normal, ¿eh? No es normal Lo que está pasando aquí No tengo un personaje que me cure Pues estoy obligado a hacer esto Como en los viejos tiempos, tío Realmente no sé Qué significado tendría este lugar Pero vamos a intentar ir rápido Y a ver La misión me gustaría terminarla hoy, tío ¿Qué hemos conseguido? Aquí hay otro Se esconden, tío ¿Y el otro dónde coño estaba? Pues no lo sé ¿Eh? Vaya bicharraco hay ahí, tío ¡Hostia! Esto va a ser duro, ¿eh? Vale, cuidado A ver ¡Hostia! Un nuevo enemigo Buf Esto huele mucho a peligro, tío A ver Aquí lo importante es bajarle el escudo, tío Y ahora mismo tiene el escudo hidro Así que Naida me tiene que ayudar A ver si... Yo qué sé Si puedo utilizar la ulti de Yelan Para arreglar el tema Me cago en la madre que te parió ¡Esqueroso! ¡Sucio! Perfecto Vale, esto desbloquea un cofre sofisticado Vale, esto es otro cofre, entonces Esto no tiene nada que ver con... Es que eran mofetas o qué eran, tío No sé, eh Parecían mofetas, tío Estaban volando Creo que eran... Es que no sé si eran mofetas No me acuerdo Cómo se llamaba Ese animal ¿Y dónde coño tengo que ir yo ahora? Porque... El cofre se sigue bloqueado, tío Eh, hay algo ahí que brilla, tío Ah, bueno, pero es eso Y aquí, tío ¿Qué hago? Joder, escara Eres tontísimo Ah, vale, ya Tengo que utilizar al bicho, tío Pues... Vamos a coger... Creo que hay que coger el bicho Porque... Siento que... Hay algo debajo Esto... ¡Pam! No puedo, tío Pues no sé qué coño hay que hacer, tío Se está riendo de mí el juego de los cojones Ah, mira, aquí estaba... El otro Ah, mejor tengo que asustarle yo Ya lo he pillado Creo que ya lo he pillado Tenemos que ir por debajo Y asustarles ¿No? ¿Y dónde están los otros? No lo entiendo, tío No entiendo nada Eh, aquí hay algo ¡Hostia! Bueno, no sé, no sé Yo voy haciendo cosas Eso está claro Eh, aquí Vale, simplemente había que pasar por debajo de los tres Donde se habían ido las mofetas esas o lo que sean Y se acabó Pues ya está Ahora voy a intentar ver si esto Cambia algo ¡Hostia! Mirad esto, señores ¡Qué barbaridad! ¡Qué fantasía! Lo que acabamos de descubrir, eh Cofre más Cofre valioso Cavar los dos Bueno, no, el último Vale, entonces Pues ya está Vámonos No voy a ir para ahí ahora Ya iremos Quiero quitarme de encima la misión, tío 100% Es el objetivo, tío Llevo 57 minutos y... No quiero dejar las medias A poder ser, tío Vale, hemos llegado ya A ver Genial Parece tan sólido como si naciera de la misma tierra Más firme incluso que las raíces del gran árbol madre Que crece bajo los acantilados de los retoños arboreos Por fin podré relajarme y volver a mi puesto De las tres sombras agujas menores Siempre ha sido la más inestable Si escribiera una historia A la que las dos fueron hermosas mujeres de tribu Tú serías la más bella ¿Qué comparación es esa, tío? No lo entienden La gente de Netherland cree que un espíritu puro Reside en todas las cosas del mundo natural Que estas tomen forma humana Es un tema tradicional en nuestras historias Por ejemplo, esta es Está la historia de la sombra de un árbol en la playa Que se convirtió en una muchacha Y el joven de la tribu Pulumaflor ha caído del cielo Hay muchos relatos Muy bien Nos suena muy convincente Vale Eres más astuta de lo que pensaba Quien piense Hace mucho tiempo La cordillera de donde los vástagos del eco Echaron raíces No era la que es hoy en día Eran montañas normales Completas y hermosas Pero algo lo cambió todo para siempre La catástrofe de Caenria Cuidado Así es Las líneas ley de Netherland Siempre habían sido bastante particulares y frágiles Así que la catástrofe trajo consigo una gran destrucción Se dice que durante la catástrofe El reino de la noche también sufrió graves daños La luz de los totems se fue extinguiendo Y los Wyop no alcanzaban a oír los gritos de las tribus La situación sobre la superficie no era mejor Pues una marea negra se extendió Junto a la calamidad hacia la cordillera Dos guerreros de Caenria trajeron consigo el abismo Ellos fueron la causa de todo aquel sufrimiento Guerreros de Caenria Sí, el jefe de la tribu de aquel entonces Se dirigió a una solitaria isla del oeste Para impedir el avance de las enormes bestias El anciano Traoré No pudo evitar enfrentarse al abismo Y a esos dos miserables guerreros de Caenria Al final los guerreros y saurios de la tribu Extenoraron sus mentes y cuerpos Para esculpir gigantescas agujas de piedra A partir del filogisto sólido Y encontraron la forma de usar la inscripción iridiscente El anciano Traoré se lanzó hacia la oscuridad Mientras exclamaba Si el abismo es capaz de atrapar a la muerte Cambiemos las tornas Y usemos la muerte y el sacrificio para atrapar al abismo Los guerreros de la tribu los siguieron sin miedo Y nuestras innumerables sacrificios Lograron sellar al abismo bajo tierra Es una historia real de lo que sucedió en un pasado Incluso los vástagos del eco Que se ganan la vida excavando Flojisto sólido Y piedras preciosas Saben que el flojisto que hay alrededor De las agujas de piedra Debe permanecer intacto Así que fue lo que sucedió Algo así ocurrió de verdad Wow, he logrado relatar algo sobre su ciudad Hace 500 años Como si lo hubieras vivido tú mismo Ese es el deber de quienes narramos historias Y a mí me encanta mi profesión Además de todos los relatos que cuento Mis favoritos son aquellos que hablan sobre héroes Yo no soy nadágin Y tampoco se me da bien combatir Podría decirse que soy lo más alejado De un verdadero héroe Pero cuando narro las hazañas de los héroes Me invade la sensación de que yo también viajo Es como si cada vez que contara sus historias Alzaran entre las sombras de una hoguera Contemplándome Mientras los adulto con mis palabras Adulo, coño Tal vez transmitir sus historias de generación En generación De que sus nombres no caigan en el olvido Sea mi manera de luchar a su lado Espera, ya vas un buen rato hablando De la historia de los ancianos De los vástagos del eco Pero ¿Qué relación tiene eso con el gran rey del bocán? ¿Y por qué se llaman las sombras agujas así? Aún estás pensando en eso Es muy sencillo No son más que unos pequeños trucos retóricos Juegos de palabras Se usan en multitud de historias Son agujas usadas para coser Y sellar las sombras de los héroes En sus historias Bueno Bueno, acabas de hacer el mismo sonido Que lentejita ¿Quién iba a imaginarlo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has puesto a temblar de repente? Es la tierra la que tembla La culpa es de Titu Por hacer una broma así Una broma no provocaría algo así Por mala que fuera Es la gran sombra cruja Los temborés vienen ahí Vamos Bueno, vamos a ver Si ya lograron clavar las tres ¿Por qué se ha vuelto más intensa La influencia del abismo? No puede ser En todos los pergaminos Ponía que a veces ocurren cosas Que se escapan a nuestra experiencia Bueno ¿Se ha producido algún cambio En el abismo que emana De las líneas ley Que lo ha vuelto más poderoso? Vaya A Paimon le parece que algo terrible Ocurre de ahí abajo ¿Por qué no nos acercamos? Tocará hacerlo Déjamelo a mí Investiga el área Abajo del cañón Señores Esto se pone Absolutamente Intenso ¿Y esto qué es? Pues no ocurre nada ahí Bueno Hemos llegado ¡Hostia! Vamos a intentar Darles duro Intuyo que va a parecer Grandota Así que la ulti de Kuki Voy a intentar aguantarla Un poquito ¡Uy! Aquel es un guerrero De antaño Vale, perfecto Dale, Yelan Perfecto Bueno, pues nada mal, ¿no? Esto está siendo increíble Señores Absolutamente increíble Ya está ¡Ah! Hay que irse de aquí ¡Lentejita, sal! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señores! ¡Uf! No están heridos, ¿verdad? Ah, tranquilo ¿Y ese quién es? Ah, es él Estamos bien Estamos bien Estamos bien Yo... O sea como sea No me imagino No me imagino que encontraremos Allá abajo Iré a ver ¿Y yo qué? Ay, bueno Parece que no es gran cosa Un agujero muy grande Sin más No lo valoraría Con más de tres estrellas ¿Por qué de repente Sufrimiento salva? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué pasa? Qué mala cara tienen de repente Especialmente tú, Titu Hostia, se ha transformado, ¿eh? Sabía yo Que no sería tan sencillo La inscripción de la sombra aguja Se desprendió al percibir Lo que había abajo Entonces la leyenda era cierta Los espíritus de los guerreros Decaen, reacaídos Van a salir por aquí ¿Te encuentras bien, Titu? No, muy bien Esa voz tan fría Espera Aunque no pronunció Más que un puñado de sílabas Confusas Sentí como si alguien Forotara mi cabeza con papel De lija sin cuidado alguno Si te encuentras tan mal ¿Por qué no te quedas aquí mejor? Nosotros descenderemos No, ahí abajo acecha el peligro No puedo permitir Que bajen así sin más ¿Por qué iban a arriesgarse? Nos presentamos Y no nos peleamos Somos amigos Ah, qué bonito Son capaces de mantener La calma ante el peligro No sabría decir Si es que ya están acostumbrados A situaciones así O si son tan poderosos Que saben que saldrán victoriosos En ese caso Descendamos juntos Aunque no tenga la capacidad De enfrentarme al abismo Al fin y al cabo Soy narrador de historias Debería poder ayudarlos Con los asuntos Del subsuelo de Nathland Por no decir Que presenciar el desenlace De las cosas Es el deber de un cuentacuentos Pero primero Descend Que descansemos un rato De acuerdo Hemos superado Bajos suelos de cuarzo Y aparece la siguiente misión Y nos han dado Un logro señores Bien bonito Vale, primero el logro Déjate de chistes malos La sombra aguja Cayó del cielo Pues aquí Terminaría la primera parte La segunda es La sombra de las montañas Paz para los Los que duermen Vale, pues esto ya Sería en el siguiente vídeo De acuerdo Esto huele increíble No voy a entrar Voy a alejarme Lo voy a dejar aquí Que estamos al lado Y yo de momento Señores, me despido Y no me enrollo más Disfruta de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!